A raíz de la situación socioeconómica en nuestro país, las condiciones de ahorros han decaído. El economista Alejandro Arauz explica que parte de ello es por la crisis sanitaria actual y la crisis política, ya que ha generado pérdidas de empleos e ingresos y se acompañan también de incertidumbre en el mediano plazo. Y cuando se analiza el ahorro en Nicaragua, lo que se está observando es que el país tiene poca capacidad. ¿Verdad? Primero, hay un elemento histórico de la poca capacidad de bancarización, o sea, del ahorro de las familias, porque las que ahorran son las familias, los empresarios son los que invierten, pues el Estado desarrolla también ahorro y también invierte. Pero aquí vamos a hablar de las familias, o sea, las personas que tienen ingresos, que tienen los ingresos necesarios para ahorrar y a la vez para consumir. Prácticamente más del 90 y tanto por ciento del ingreso en nuestro país se consume y la capacidad de ahorro de la población nicaragüense es muy baja, no pasa del 17%, es muy baja. Y además de ser baja, también los ingresos que son extremadamente bajos. Pero miremos un poco lo que es el panorama de los ingresos dentro del contexto de la pandemia, dentro del contexto del problema de la crisis de Nicaragua. Mire, aquí hay un problema, un desafío muy enorme que tiene nuestro país en este aspecto, y es que en primer lugar la baja capacidad de ahorro que se está generando actualmente se debe en primer lugar al nivel de pobreza del país que viene avanzando, ya prácticamente el 24% de la población ya está en el rango de la pobreza, de pobreza. A las políticas de desarrollo de largo plazo del gobierno, pues que no generan una cantidad de empleo lo suficientemente grande para poder generar también ahorro por parte de los trabajadores. Además, menciona que la mayoría de la población no logra superar los ingresos por encima del costo de la canasta básica que se ha ubicado por encima de los 15.000 córdobas. Este segmento no puede ahorrar y si lo hace es de forma precautoria y forzada. El país está viviendo una situación bien complicada. Por último, agrega que existe un segmento pequeño que podría estar generando ingresos altos, pero más del 85% de esta población, sus ingresos están por debajo del salario mínimo. Noticias 12, Kaylin Espinales.